hola a todos cómo están una vez más bienvenidos al blog de rafo el día de hoy les voy a enseñar una herramienta súper útil súper importante para todos aquellos que se dedican a la labor de la docencia si te voy a enseñar cómo utilizar los formularios de google para que puedas tomar examen y lo más importante que esta herramienta te puede ayudar a también tener las calificaciones para ingresar a los formularios de google es muy sencillo lo primero es de que tienes que estar conectado a tu cuenta google ok entonces en la esquina superior derecha donde están estos cuadraditos te vas directo donde dice drive si no te aparece esa dirección no te preocupes lo que harás es lo siguiente escribes drive punto google punto com y de la misma manera ingresarás a la opción de google drive listo muy bien manos a la obra entonces punto número uno nos vamos aquí a la esquina superior izquierda donde dice nuevo entonces presionamos ahí y nos vamos donde dice más y luego donde dice formulario de google si has llegado hasta esta parte ya tienes el 50% del avance paso siguiente número 2 nos vamos aquí arriba donde dice configuración clickeamos ahí y donde dice cuestionarios vamos a habilitar el botoncito que dice convertir en un cuestionario cuando lo hagas se te van a habilitar las siguientes opciones por ejemplo cuando vas a publicar la calificación justo después de cada entrega o después en este caso por default aparece la primera alternativa además vas a poder contemplar lo siguiente cuando el estudiante envíe las respuestas de su examen él podrá ver cuáles de las preguntas respondidas estaban incorrectas y cuáles estaban correctas además de poder ver las puntuaciones ahora si me permites un consejo yo te recomendaría que deshabilites estas dos de acá porque si está en el examen pues el que acabó primero va a tener las respuestas de la evaluación y como que no sería adecuado verdad muy bien vamos a continuar entonces le damos guardar paso siguiente vamos a ponerle acá examen de prueba listo y vamos a colocar algunas preguntas para que puedas ver cómo funciona la herramienta por ejemplo vamos a poner acá el sol sale dos puntos y pones acá opción lista desplegable de día de noche y si quieres a ver ponle acá de madrugada listo ya está la primera la primera pregunta ahora vamos a agregar una segunda pregunta vamos a la playa por lo general en no y acá vamos a seleccionar el tipo de respuesta puede ser varias opciones una casilla o la opción desplegable para no utilizar la opción que utilizamos al principio vamos a poner casillas entonces ponemos invierno verano otoño o primavera y listo vamos a agregar una pregunta más por aquí a ver y en esta vamos a colocar otra vez la opción de lista desplegable ok cuál de estas es la cuenta de rafo trucidos en instagram ponemos rafo ponemos r trucidos ponemos rafo mix y ponemos rafo el majo y ya está si muy bien ya tenemos acá las tres preguntas que en este caso las hemos considerado para nuestro ejercicio y ahora lo que tenemos que hacer es considerarles un puntaje verdad entonces donde dice clave de respuestas vamos a indicarle al aplicativo cuál es la respuesta correcta y cuántos puntos vale cada una de ellas si muy bien clave de respuestas el sol sale marcas acá de día y cuánto vale esta pregunta vale un punto listo siguiente vamos a la playa por lo general en clave de respuestas cuando vamos a la playa en verano en primavera otoño invierno vamos en verano listo y cuántos puntos vale esta pregunta un punto lo máximo y la siguiente cuál de estas es la cuenta de rafo trucidos en instagram nos vamos por acá clave de respuestas y colocamos la segunda que es r trucidos y esa pregunta vale vamos a imaginar 8 puntos listo ahora que nos falta nos falta registrar el nombre de los estudiantes y para ello tenemos dos opciones trabajarlo con una lista que ya tú tienes o colocar el campo vacío para que el alumno coloque su nombre y apellido si me permites una recomendación lo ideal es de que tú ya tengas un listado con los nombres y apellidos de estos estudiantes porque porque si ellos registran su nombre algunos van a empezar a pesar de que tú hayas escrito coloque su apellido y nombre van a escribir su nombre y su apellido o algunos van a escribir su segundo nombre y después su apellido entonces no vas a tener un orden adecuado y eso no te va a ayudar mucho al momento de corregir las evaluaciones si deseas hacer eso te vas acá a añadir pregunta y colocas ingrese su nombre y acá colocas respuesta corta y marcas acá obligatorio para que el alumno no se olvide de ingresar sus datos personales en este caso no va a ser necesario que te vayas a la sección de clave de respuestas porque el ingresar tu nombre no tiene ningún peso dentro de la calificación ahora si lo que tú deseas es colocar la lista preexistente de tus estudiantes vas a cambiar esta opción de respuesta corta por lista desplegable y en el caso mío ya tengo mi lista de alumnos en excel lo voy a copiar por acá lo copiamos con un control c y me voy acá y lo pego con un control v y listo mantengo acá la opción siempre de obligatorio para que el estudiante no se olvide de marcar las respuestas así de fácil así de rápido hemos creado nuestro formulario pero falta lo más importante hacer una pequeña simulación para ver cómo funciona el formulario entonces me voy a enviar voy a copiar el link y lo vamos a abrir en otro navegador en este caso safari pego el link del formulario que es como supuestamente el estudiante vería su evaluación entonces empezamos por la primera pregunta el sol sale y yo voy a seleccionar vamos a imaginar de que yo no lo sé y pongo de noche vamos a la playa por lo general en vamos a marcar aquí la respuesta correcta que es verano y cuál de estas es la cuenta de Rafa Trucillos en Instagram a ver vamos a poner esta de acá vamos a seleccionar un nombre cualquiera vamos a imaginar de que yo soy Ángel Benalínez ok y le doy enviar la respuesta eso sería todo el estudiante cuando ha enviado su examen va a poder ver su calificación en este caso ha logrado 9 de 10 puntos aquí sale 0 puntos acá sale 1 punto y acá sale 8 puntos listo terminamos sin embargo ahora falta la parte que te compete a ti vamos a ver qué es lo que pasa con la respuesta nos vamos así como tenemos la opción de preguntas nos vamos a respuestas y nos vamos a este cuadradito verde tan chiquitito que está por ahí y cliqueamos para crear una nueva hoja de cálculo cuando nosotros creamos una nueva hoja de cálculo aquí van a aparecer todas las respuestas y aquí qué es lo que estás visualizando la opción donde el alumno Benavides Ríos Ángel tiene 9 de 10 puntos así de fácil así de rápido es crear un formulario para tus evaluaciones con Google listo eso sería todo por hoy muchas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.